Uuuuuh Como una estrella al brillar Somos tú y yo en la inmensidad No olvidaremos jamás volar Pues aquí estoy y tú aquí estás Como una estrella al brillar Vengan ya que es un día fabuloso A jugar que el mundo es esplendoroso Ya se siente un gran cambio en el día Hay amigos que traen fantasía Oh, grandes planes de mucho que hacer Vamos ya que hay un mundo que ver Lilybots Gracias por ver el video